Continuamos con más información. Uno de los sitios con mayor proyección turística del municipio es el Magdalena Medio Sonsoneño, una riqueza natural única y que contrasta con la parte alta del municipio. Hoy les queremos presentar el corregimiento de la danda. Este importante territorio para el municipio de Sonsone cuenta con tres corregimientos de gran diversidad en atractivos naturales y culturales, región de clima cálido reconocido por sus ríos caudalosos, sistemas cásticos, diversidad de especies de flora y fauna, canteras en mármol, producción ganadera, entre otros atributos. Encantadores y mágicos escenarios naturales te esperan tomando la autopista Medellín-Bogotá, vía de acceso hacia estos tres corregimientos, la danda, San Miguel y Jerusalén. Corregimiento la danda. Este corregimiento posee un extenso corredor de sistemas cásticos, montañas de mármol que abrigan un complejo de cavernas únicas por sus formaciones geológicas, su riqueza arqueológica y natural, lugar de hábitat para los guacharos, aves de gran importancia en la conservación biológica. La economía de la danda está basada en la minería, extracción de mármol y calipsas, que junto a la ganadería son sus principales renglones. Asimismo, el turismo comunitario se perfila como una alternativa a desarrollo sostenible en el aprovechamiento de su clima cálido, atractivos turísticos naturales y su fácil acceso. La danda se destaca por sus hoteles campestres, reconocida por sus senderos ecológicos al lado de riachuelos y quebradas, en medio de exuberante vegetación, donde se encuentran diversos balnearios creados por la madre naturaleza. Hotel Campestre Experiencia Viva Ubicado a tan solo 5 minutos del parque principal, una de las estructuras turísticas más completas del corregimiento, cuenta con una espectacular piscina artificial de agua natural para adultos y niños, cabañas y restaurante a la carta. Es un lugar apropiado para la familia, pareja o amigos. También cuenta con espacios para juegos de tradición como el tejo, cancha de fútbol y voleibol. Cascadas Finca El Prado Ubicada a 15 minutos del parque principal de La Danta, esta reserva natural cuenta con un hermoso sendero ecológico y un sistema de cascadas y fuentes hídricas. Es un lugar esencial para conectarse con lo extraordinario que nos brinda la naturaleza. Cavernas de La Danta Las cavernas son cavidades en el interior de las montañas. Su formación ha tardado miles de años y han sido labradas a través del paso en su interior, de riachuelos y quebradas. Las cavernas tienen una entrada y una salida, lo cual puede verse en el flujo del agua. Y son ellas santuarios sagrados, pues fueron lugar de formación a chamanes de la comunidad pantágora hacia aproximadamente 2.500 años. Estas cavernas son lugares de profundo respeto, pues allí convergen la vida natural de minerales, plantas y animales, con la energía milenaria de los ancestros nativos que la albergaron. Por ello recomendamos invocar al maestro del silencio, la sabiduría que deja la contemplación, la quietud en nuestras manos para no retirar nada de lo propio y natural de la caverna. Balneario Los Pinedas Ubicado a tan solo 10 minutos del parque principal, cuenta con hermosos balnearios naturales y un servicio espectacular de sus propietarios y administradores. Un lugar ideal para el típico paseo de ollas y juegos tradicionales como el tejo y el fútbol.